Muchos me habéis pedido que vuelva a traer la que para mí es la mejor trampa que he traído nunca en este canal La trampa del misil, ya que después de que me hackearan el canal no la encontráis Así que vuestros deseos son órdenes para mí, aquí la tenéis y disfrutad Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajetred Bienvenidos a la trampa del misil Una trampa que te hará ganar en solamente 8 jugadas Y dejará a tu rival perplejo sin opciones a nada Esta trampa empieza con E4 y se da en la defensa escandinava D5, E4, D5, defensa escandinava El rival que juega en la defensa escandinava sabe que lo normal es comer aquí y luego recapturar con la arma Pero nosotros vamos a plantearle la trampa del misil que no tiene nada que ver en comer aquí Sino regalar este peón y además dejando que nos ataquen el caballo a la primera jugada ¿Qué te parece? ¿Tiene buena pinta la trampa o no? En primer lugar gracias por el apoyo chicos porque estoy recibiendo un montón de comentarios Que me encanta hablar con vosotros, ya sabéis que os respondo a todos Y gracias por los likes, estamos batiendo récords de likes día tras día Así que muchísimas gracias Seguimos con esta trampa tan espectacular Nos están atacando el caballo ¿Dónde vamos a colocarlo? Pues la casilla ideal para colocarlo es justamente esta casilla de aquí ¿Por qué? Porque estamos atacando este peón y ahora por ejemplo no nos pueden expulsar el caballo Ya que recuperaríamos el peón y toda la ventaja sería nuestra Por lo tanto lo que tienen que hacer es desarrollar una pieza como podría ser el caballo Mientras defienden este peón Esta seguramente sería la mejor continuación para las negras ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una jugada como podría ser D3 Fijaos que ahora aquí estamos dejando que nos intercambien un peón Y además como las negras tienen un peón de más Pensarán pues intercambio este peón Y ahora tras esta jugada no me quedo con un peón de más Y además me quedo con mejor desarrollo Bueno mejor desarrollo tampoco pero un peón de más Vamos a dejarlo ahí, un peón de más Lo que pasa es que ahora aquí la mayoría caen en este error Fijaos que intentan, a este caballo les molesta mucho e intentan hacer que se vaya Esto ya es un error totalmente garrafal Y aquí viene la trampa del misil También conocida como en el gambito tenisón La trampa del gambito tenisón Que el gambito tenisón es el que hemos jugado al principio Sacrificamos este caballo que tiene que ser capturado sí o sí Ya que si no fuese capturado estamos atacando a la dama A la que apartase la dama nos comeríamos la torre Por lo tanto este caballo tiene que ser capturado con el rey sí o sí Y aquí ya estaríamos ganando la dama ¿Cómo? Con este sacrificio del misil Aquí viene el misil brutal Damos hack con el alfil Fíjate que estamos atacando a la dama por lo que no puedes bajar a defenderla Porque está el alfil Tienes que comerte el alfil Y ahora nos comemos la dama Totalmente gratis Aquí parece que ya hemos ganado Pero no es la primera vez que veo por internet Que nos dicen que aquí ya hemos ganado la partida Y puede ser que aún se nos complique El rival tiene muchas trampas aquí para pararnos Y te voy a enseñar sobre todo Cómo mantener esta ventaja que es bastante sencillo Fíjate que aquí una trampa podría ser que las negras jugasen Esta jugada aquí E5 Ahora he visto en un tutorial de internet Que nos están diciendo que nos comamos este peón Y nos salimos de la clavada ¿Cuál es la clavada? Esta de aquí Ahora mismo el negro amenaza Darnos hack con el alfil Y comernos la torre Por lo tanto nos tenemos que salir de esta clavada Y he visto que una jugada muy típica sería Comerse este peón de aquí Pues esto ya sería un error totalmente carrafal Ya que tras la jugada caballo C6 ¿Dónde va a ir esta dama? Esta dama está totalmente encerrada No se puede venir por aquí No puede venir por aquí Está totalmente encerrada Y tras una jugada como podría ser Perdón, este peón está aquí Una jugada como enroque o como caballo C3 Fíjate que por ejemplo caballo E8 Está amenazando a la dama Y esta dama estaría totalmente perdida Por lo tanto esta dama no puede ir a ningún sitio ¿Se puede comer este peón? No Por lo tanto aquí Si en vez de jugar D5 Nos intentan poner otra trampa Como caballo C6 Que vale ser que no amenaza nada ¿Podemos comernos este peón? No ¿Por qué? Porque tras E5 Estaríamos otra vez en la misma trampa Esta dama no puede ir a ningún sitio Ya que sería capturada Y tras la jugada que sea Vendría caballo E8 Y estaríamos otra vez en la misma trampa ¿Qué hacer entonces? Si nuestro rival juega Tanto E5 como caballo por aquí Pues la jugada que tenéis que hacer Hagan lo que hagan es Tenéis dos opciones Una Sois unos cobardes Y venís con la dama Al lugar de origen a D1 Esto sería una buena jugada ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es verdad que estaríamos un poco pasivos Y no tenemos ninguna pieza desarrollada Pero la ventaja de tener una dama de más Es tan grande Que lo compensaría Tras la jugada que sea Nos enrocamos Y nos quedaríamos tan panchos Y la jugada que a mí me gusta Es colocar la dama a D3 Dando un jaque Y ahora sí Siendo un poquito más activos a la posición Por ejemplo Si vienen por aquí Pues simplemente ahora sí Podríamos enrocarnos Y nos quedamos Con una posición Totalmente ganadora Y nuestra dama Ya no corre peligro Fíjate que esta trampa Se da en la defensa escandinava E4 D5 Esta trampa Es totalmente Poderosa Pero claro Te tienen que jugar La defensa escandinava Y la mayoría de jugadores Aquí juegan E5 O incluso C5 Pero D5 Aunque te la juegan mucho Y seguro que a ti Te han jugado mil veces No es la defensa principal Te voy a enseñar una manera Para que te la jueguen Mucho más fácil Empezaremos con caballo F3 Y fíjate que caballo F3 Está protegiendo la casilla E5 Por lo tanto No van a poder jugar E5 Sino que te van a jugar D5 Y una vez te jueguen D5 Esperando que juguemos D4 Vamos a jugar E4 Y ya estaríamos en la misma posición Del gambito Tennyson Simplemente hemos invertido El orden del caballo Y el peón ¿Por qué? Porque empezando con E4 Es raro que te jueguen D5 Aunque te lo suelen jugar Pero jugando caballo F3 Es muy probable que te jueguen D5 Por lo tanto Encontraríamos la misma posición Pero por otra vía Diferente Y mucho más fácil Fíjate entonces Si lo que tenemos que hacer Es empezar con caballo F3 La jugada más jugada Es como hemos visto D5 Pero no es la única Puede ser también Que te jueguen por ejemplo Caballo F6 Y vamos a ver Cómo jugar aquí Para llegar otra vez Al gambito Ya os digo La más popular aquí Es jugar D5 Por lo tanto Va a ser la que os jugarán En la mayoría de los casos Y entonces ya sabéis Qué hacer E4 Si os juegan caballo F6 Vais a hacer D3 ¿Por qué D3? Porque ahora estáis apuntando Esta casilla de aquí Con E4 Y vuestro rival No va a dejar de hacer D4 Con la jugada D5 Porque estaríamos perdiendo Un peón Pero aquí Lo vamos a hacer igualmente Y tras los cambios Fijaos Que aquí estaríamos regalando Este peón Pero cuando nos coman Este peón de aquí Nosotros ya sabemos Que no tenemos que recapturar Sino que venir con el caballo Por aquí Y estaríamos en la misma posición El rival cambia estos peones Venimos con el alfil Por aquí Y volvemos a estar En la misma trampa Amenazando el pedazo de misil Si nos juegan otra vez H6 Que de hecho es la jugada Más jugada por aquí Ya sabéis que podemos Sacrificar el caballo Y otra vez Cuando nos coman Misilaco por aquí No pueden retroceder Sino que estaríamos En la misma trampa Que antes Ahora te voy a dar Un dato como bonus Que es muy gracioso Y si juegas por internet Lo puedes aplicar En bastantes partidas Imaginaos que jugamos Caballo F3 De primera jugada Caballo F6 D3 Y aquí el rival En vez de jugar D5 Juega una jugada Que es G6 Hay muchos jugadores Que juegan así Porque se han aprendido Este esquema de memoria Y es Sacar el alfil por G7 Y luego enrocar Y este es un esquema Muy poderoso Ya sabéis que lo utilizan Muchísimos jugadores Que se lo han aprendido De memoria Por lo tanto Después de D3 Juegan G6 Ya os digo Esto es una trampilla Para cuando juguéis Por internet Porque como esto Lo hacen sin pensar Hacen premows Esto ya os digo Es un bonus Es una masa más Es una trampa muy tonta Vamos a jugar E4 Y tras alfil G6 Cuidado que están Metiendo premows ahí Y ya tienen aquí puesto El premove del enroque Entonces Cuando jugáis E5 He mirado En la base de datos Y no puede ser Que estamos amenazando El caballo De manera tan fácil Y no os creeríais Aquí que el 70% De la gente Juega enroque Directamente Sin pensar Lo que hagamos Entonces nos comemos El caballo Y nos quedamos Con una ventaja Totalmente enorme Y aquí Si no tienen el premove Y sacan el caballo Podemos seguir Con una partida Totalmente normal Pero os animo A que si estáis jugando Por internet Y os juegan Este esquema de aquí Probéis Esta jugada Porque de hecho Yo lo he probado Y correcto Funciona He jugado dos partidas Y en una de ellas Me han enrocado Y me he comido este caballo Es una trampa Totalmente Estúpida Pero que funciona Entonces Hemos visto Que pasa Si empezando Con E4 No nos juegan esta Por eso estamos empezando Con caballo F3 Vamos a poner Que juegan caballo F6 Jugaremos D3 Ya sabéis Para preparar El D5 y E4 Tras los cambios Aquí Hemos dicho Que veníamos Con el caballo Por aquí Amenazando aquí Y si nos comían aquí Hemos visto Que pasaba Que entramos En la trampa Directamente Pero muchos De los jugadores De las piezas negras En vez de comer aquí Primero vienen Con el alfil aquí A atacarnos la dama Vamos a ver Que hacer en este caso Podríamos entrar En complicaciones Por aquí Pero nosotros Queremos mantener La trampa activa En lo que haremos Será Dama D2 Simplemente Me atacas la dama La coloco En una casilla segura Y sigo con la trampa Ofreciéndote Este cambio de peones Que te voy a capturar Con este alfil de aquí Ahora aquí Como no Como siempre ¿Cuál es la jugada Más utilizada Por las negras En esta posición? Les molesta el caballo Y lo expulsan Error garrafal Pero que pasa aquí Es que aunque no nos hagan H6 Y nos hacen por ejemplo G6 Para sacar el alfil por aquí Pues la trampa sería la misma Comemos Con el caballo por aquí Aunque esté el peón En G6 Nos da igual Tienen que comer Tienen que comer sí o sí Porque si no perderían Dama o torre Y aquí Traemos el misil Otra vez de vuelta Aunque la posición sea Ligeramente diferente El truco o la trampa Es la misma No pueden volver hacia atrás A defender la dama Tienen que comer Este alfil Y nos comemos La dama Fíjate Que por mucho que cambien Algunos matices La trampa sigue siendo La misma ¿Por qué te enseño Todas estas opciones Y no como la mayoría De canales Que solo te enseñan Una opción? Porque en una partida De ajedrez Hay tantas y tantas opciones Que contras más Conozcamos más fáciles De que caigan en la trampa Por eso intento darte Muchas opciones del rival Así Hagan lo que te hagan Les metáis la trampa Fíjate en esta variante Porque es espectacular Caballo F3 Caballo F6 D3 D5 E4 Y fíjate aquí Una variante Espectacular De parte de las negras Podría ser que nos capturasen aquí Ya sabéis Que tenemos que hacer Cuando nos capturan Colocar el caballo por aquí Y ahora nos vienen Con el alfil En F5 Esta es una posición Muy muy curiosa Y tenemos que pensar aquí Que tenemos que hacer La jugada que vamos a realizar En este caso Va a ser caballo F3 Y me voy a explicar Por qué Fijaos que ahora ¿Qué nos están amenazando? Pues nos están amenazando Capturar este peón Y en el caso De que recapturemos Con el alfil Simplemente nos lo pueden cambiar Y aquí Ya no hay trampa Que exista Y nos quedamos Con un peón de menos Y además Cuando nos ataquen Este caballo Nos tendremos que ir Porque no tenemos Ningún ataque Lo que pasa Es que nosotros Si nos comen Este peón de aquí Lo que vamos a hacer No va a ser Capturar En D3 Como ellos Se esperan Y adiós trampa Sino que tenemos Una jugada Bastante interesante Bastante interesante Digo Bastante interesante Oculta que es Dama F3 Dama F3 Tiene una doble amenaza El alfil de F5 Y este peón De B7 Por lo tanto Solo hay una jugada Que defiende Las dos cosas a la vez Que es volver Con el alfil En su lugar de origen Un alfil Que ha tenido que desaparecer De esta casilla De aquí Y ahora si Podemos capturar Este peón Y nos quedamos Con una ventaja De desarrollo Totalmente fulminante Tenemos un peón de menos Es verdad Las negras Han jugado Muy bien Pero nosotros Tenemos un ataque Totalmente impresionante Nos vamos a enrocar En la siguiente jugada Tenemos además Todas las piezas En una buena disposición Y la que nos queda Puede salir Directamente Mientras que a las negras Les quedan Tres jugadas Para enrocar Una Sacan el alfil Y tres Por lo tanto Aquí Tienen todas las piezas Aquí detrás Tenemos una ventaja Bastante Bastante Interesante Vale Chesticher Está súper bien Que me digas Que aquí tengo Una ventaja ganadora Pero si no me explicas Cómo ganar Yo no soy capaz De hacerlo Pues evidentemente Te voy a explicar Cómo hacerlo Por ejemplo Nos juegan E6 Una jugada de desarrollo Totalmente normal Como he dicho Para sacar el alfil Y enrocar Nosotros seguimos Por ejemplo Con alfil E3 Las negras Pueden seguir Por ejemplo Con alfil E7 Tranquilamente pasivas Enrocamos el largo ¿Por qué el largo? Porque esta torre Fijaos donde se queda En rayos X A esta casilla Por ejemplo A la dama Estamos amenazando Jaque Y comernos la dama A la siguiente Un ataque al descubierto Por lo tanto Se tienen que cubrir Por ejemplo Caballo Bd7 Y nosotros aquí Vamos a hacer una jugada Que es muy importante Que recordéis Si llegamos a esta posición Dama H3 Es una jugada muy interesante Y te voy a explicar por qué Fíjate que si nos expulsan Este caballo Para evitar problemas No lo vamos a sacrificar aquí Sino que la trampa Viene por otro lado Vamos a sacrificar El caballo Por aquí Fijaos que ya estamos Totalmente ganados Perdón Nos tienen que comer Obligatoriamente Este caballo ¿Por qué? Porque fijaos que esta dama Está encerrada Entre sus propias piezas Por lo tanto No tiene lugar a donde ir Y cuando nos coman El caballo Entraremos Con el alfil aquí Dando jaque Única posibilidad Del rey es irse aquí Entraremos Con la dama Por aquí Y este jaque mate A la siguiente jugada Es totalmente inevitable Fijaos que la única jugada Que puede defender Esta posición Podría ser Caballo por aquí Aparte de que nos lo están regalando También nos están regalando La dama También podrían venir Con la dama por aquí A proteger Pero simplemente Nos la comemos Y ya está Por lo tanto Aquí ya estamos Totalmente ganados O jaque mate O nos regalan la dama Por lo tanto Es una posición Totalmente ganadora Os lo enseño Por si alguno de vosotros No sabe cómo continuar La posición Así que me merezco Un buen like Bueno vamos a ver Por último Una manera Que nos puede defender El negro Tras este Tras este gamito Ya sabéis Podéis jugar primero el 4 Caballo F3 Como más os guste Y os recomiendo Primero caballo F3 Cuando nos coman Venimos aquí Y hemos visto lo que pasaba Cuando defendían Con caballo F6 Todas las recetas Que teníamos Contra caballo F6 Lo que pasa Es que también Nos pueden defender Con el alfil Aunque es poco usual También tenemos que aprender Esta jugada Y cómo contraatacarla La opción del vídeo Va a ser D3 Una opción súper agresiva Y súper interesante Si queréis Que os explique La jugada Caballo C3 Que es una jugada Más sólida Pero daría ya Para un vídeo Mucho más largo Que es un vídeo Mucho más completo El gambito tenis hombre Lo podéis dejar En los comentarios Y lo hacemos No hay ningún problema Lo que pasa Es que en esta En este vídeo Te voy a enseñar La jugada agresiva Que es la que a nosotros Nos gusta más Que es D3 Planteando truquillos Espectaculares Aquí Cuando jugamos D3 ¿Qué va a jugar el rival? Pues lo más normal Evidentemente Es que se coma este peón Caballo Peón Por D3 Ahora Cuando nos coman Este peón ¿Qué vamos a jugar nosotros? Pues no vamos a recapturar Este peón Sino que vamos a jugar La típica jugada Que si habéis estado atentos A este vídeo Hemos jugado ya Anteriormente Dama F3 Ahora Mucho mejor que antes Aunque es una posición Muy similar Pero sin El caballo de F6 Esta Dama F3 Aún es más fuerte Estamos amenazando Este peón con 3 piezas Estamos amenazando El alfil Estamos amenazando Este punto De B7 Por lo tanto Estamos metiendo Una presión Brutal Fijaos aquí Que las negras Pueden hacer Varias jugadas Si deciden Defender Este alfil Con la jugada E6 Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Nos comeremos El peón con el alfil Y anda que no me ha pasado veces Que se comen el alfil Sin darse cuenta Que Dama por F7 Es Jaquebate La de veces Que me ha pasado esto Es totalmente Espectacular Sin embargo La mejor jugada Tras Dama F3 Para las negras No es E6 Sino que la jugada Mejor Es comerse Este peón de aquí Fíjate que ahora Nos estamos asustando Un poco Nos están atacando Este caballo Es verdad Defendido por la torre Pero perderíamos una pieza Porque recordad Que esto es un peón Y además Fijaos que nos están Amegazando otra cosa Si nos comiésemos Este alfil de aquí Por ejemplo Nos estarían dando Jaque mate Por lo tanto Este peón aquí Empieza a parecer peligroso No os asustéis No tenemos ningún problema Si jugamos caballo C3 Nosotros Desarrollamos Nuestro caballo Este peón ya no está Haciendo nada Esta casilla La tenemos defendida Por el caballo Y por la dama Por lo tanto La dama ya no puede entrar Y ahora sí Que las amenazas Las tenemos nosotros Estamos amenazando Este alfil Que se tiene que defender Nosotros aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Un sacrificio brutal Típico ya De este gambito Fijaos que tenemos Tres peones de menos Regalamos el caballo Por aquí Que tienen que aceptar Si o si Porque estamos haciendo Un doblete espectacular Y ahora aprovechando La clavada de la dama Sobre el alfil Jugaremos G4 Metiendo una presión Brutal Sobre el alfil Fijaos que este alfil Ya lo hemos ganado Si o si Y no hay manera De salvarlo Pueden intentar Las negras Jugar una jugada Por ejemplo Como alfil G4 Metiendo más presión Sobre nuestra posición Intentando dar Alguna vidilla Eliminando Eliminando este caballo De aquí Que es el máximo defensor De la entrada De la dama Pero esto No nos supone Ningún problema Vamos a ver Que pasa Tras los cambios Nosotros simplemente Comeremos Este alfil de aquí Sin preocuparnos mucho Sobre este cambio De aquí Por ejemplo Que recuperaremos Con el peón Si es verdad Estamos dañando La estructura Pero no nos preocupa Demasiado Porque ahora Lo que vamos a hacer Tras la recaptura De este peón De parte de las negras No va a ser Comer con la dama Si no Meter más piezas Al ataque Alfil C4 Vamos a darle Poder a nuestra pareja De alfiles Que la tenemos Súper sólida Además este rey Ya no se puede enrocar Tiene que venirse Para atrás Y que vamos a hacer Pues evidentemente Nosotros si que podemos enrocar No tenemos este peón Pero tampoco parece Nada grave Enrocamos Metemos las torres Al ataque Se tienen que defender Por aquí Nosotros Que haremos Pues evidentemente Bueno por ejemplo Podrían jugar Esta jugada primero Hay varias jugadas Podemos aquí Hacer Torre 1 Jaque Se tienen que defender Ahora si Por aquí Podemos meter también El otro alfil Al ataque Y fijaos en la presión Que tenemos ahora mismo En la partida Estamos presionando Con la torre Estamos con el alfil Con la torre Estamos metiendo Una presión Totalmente espectacular Tenemos todas las piezas Coordinadas Y lo más importante El rey está Súper inseguro En el centro Y no se puede enrocar Tenemos una presión Totalmente Inigualable Y esto No se puede parar De ninguna manera Va a ser victoria Si o si Jugando con cuidado Antes de terminar Os voy a dar Un regalo Que sé que os va a gustar A todos Muchos me preguntáis ¿Dónde puedo comprar Este tablero O un ajedrez de calidad? Y que llegue bien Y rápido Y que el envío sea seguro Pues bien Os traigo la página De ajedrez 21 Que es donde compro yo Todos Mis ajedreces Ajedreces Y además Os voy a dar Un código de descuento Que es Chess Teacher Para que lo coloquéis Y uno Os va a dar Un descuento Para que os salga Más barato Y dos Un regalo Totalmente Gratuito Del gran maestro Miguel Illescas En el cual Os va a dar 10 consejos Sobre cómo competir En torneos O sea Vale mucho la pena Colocar el código De descuento Espero que os haya Encantado Espero ponerlo a prueba Tanto tú Como yo En nuestras próximas partidas A ver Qué resultados nos da Espero que te haya Encantado el vídeo Deja tu me gusta Y tu comentario Que me encanta hablar Con vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós